Señor juez Nunca he jurado en vano Por mi madrecita alguien me abrigó mentiras Intentando hacerme daño Pero yo no he hecho nada Aquí hay pruebas contundentes Ey, 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 silencio Orden en la corte Sábado salí en la noche Me pasé con un par de tragos Pero no sé cómo odiando Es tragancia en mi camisa Y una mancha de pinta a labios Juro decir solamente la verdad Nada más que la verdad Lo miento Yo no soy culpable de lo que me acusan No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente Ey, escuchas las palabras Te robé Puro decir solamente la verdad Madars que la verdad Lo miento Yo no soy culpable de lo que me acusan No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer que yo más quiero Por inmania de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca la he engañado Yo la amo ciegamente Me declaro inocente El que nada debe Nada teme Copy Let's go The key Gustoso Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer que yo más quiero Por infamia de la gente Señor juez inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca la he engañado Yo la amo ciegamente Me declaro inocente No lo he ocur principalmente No lo he deudoo Que ha sentido Speaking of No me alegro No me alegro No lo he oído Sob Yo leo No leo